Ventajas de la atención las 24 horas del día Nosotros, al igual que nuestras mascotas, nunca estamos exentos de sufrir una emergencia o una urgencia médica. Por ello, en el HBD siempre contarás con personal capacitado listo para actuar ante estas situaciones. Todo inicia con el proceso de triaje durante la recepción del paciente. En este proceso, logramos identificar la gravedad del problema y clasificar el grado de cuidados que requiera. De ser necesaria la hospitalización y el monitoreo avanzado del paciente, aquí en el HBD te ofrecemos atención de calidad las 24 horas del día para salvaguardar su vida. HBDs, cuidando la salud de tu mascota.